Ritmo sabroso con los ocho de Colombia Oye, los ocho vienen ya Ritmo sabroso pa' gozar Si tú lo escuchas ya verás Ritmo sabroso pa' bailar Oigan cómo va Ritmo sabroso te invita a gozar Ritmo sabroso te invita a bailar Ritmo sabroso te invita a gozar Ritmo sabroso te invita a bailar Ritmo sabroso te invita a gozar Te invita a bailar Te invita a gozar Te invita a bailar Te invita a gozar Te invita a bailar Te invito a gozar, te invito a bailar ¡Oh, qué bien! ¡Qué bueno va! 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 ¡Qué bueno va!